En un camión pasajero Con unos ocasos negros de veras encantadoras Por ahí llegando a los mochis yo le di buenos modales Le pregunté que donde era Me dijo que de los gales que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importancia que esta borra Agua preta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy para donde sea En Santana y Guatamán Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando algún tanto Para que yo lo encontrara Guaymán Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que dormí entre sus brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojos Le canto a su lindo estado Y sigue y sigue para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Hueco El Internacional Hueco El Beijinges ¡Muena! Él llega conmigo Yo, el Espíritu No sé cuánto tiempo sufra, pero no por extrañarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle buen alivio a esta tristeza tan grande Aunque tuve ni yo la culpa, no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Y con mucho cariño ya para la familia Ríos Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Si no te olvidarás nuestra canción Perdín y Lalo les dirán lo que pasó Unas personas al dueño contrataron Para que a matamoros fueran a tocar Nos engañaron porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos lo llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Si nos tuviéramos nunca se nos daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y él no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señor es nuestro cantar Puede convertirse en una mamá El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan no quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y ellos de perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Que un hombre los engendró y ese es su padre Que un hombre los engendró y ese es su padre Y entonces yo les voy a recordar Que un hombre los engenderá Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Poeme de afición, amigos de la parra Mi nave sin timón navega sin amarras El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Si, 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 si Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansaré Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la uvaena Era tu hallazgo con un hombre desconocido Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero con ella está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer preguntas Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Hoy es tarde y hoy está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía No se traen a mi nuevo carvalholla No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi pasar Cuando se jueves, viernes, sábado y domingo Acá en Raimundo y José no podían nada ver Acá en la luna es como a la hora de la tarde Soja en Raimundo que no fuera José Y en Raimundo a donde dijeron que estaba Pero pasado año A conocerlo porque estaba muy deforme Y Dylan recordó en raíz de la sierra y compromar En Raimundo a lo desconocerro lo que flora Yo te perdone, hay ya dopado Yo en la vaina Recibó parte del municipio de Adoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que allí fuera sepultado Que era imposible que al campo tanto llegara Vuela a Calandria de las altas azules Desde a Morelos que nos regresa prontito Pa' si le dices a los padres de la edad Que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se encarecen de dinero Con amor nunca las comprarán La bienvenida de un preso La asignan los capas De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos ¡Vaya amigo Clemente! Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Ay chiquitita, ay no más amigo Carlito Hernández, escuche esta melodía De parte de su esposa, la señora Blanquita No es que tenga odio contigo, ni quiera desearte, ya es tu mala suerte Pero si viviría agradecido, si en estos momentos te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Vamos a ver el siguiente tema, esto se llama, dice, la lámpara Vamos a ver el video Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío, que hay Dios Prefiero morir Y no existir Y no existir O al mar Y no existir Y no existir Y no existir Y no existir El riff No existir Y no existir ¡Certicinando! Triste y lloran descansados con el panón Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con gran diálogo Cuando tú te mostrabas más cantidad Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras malévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar Mi soledad Querida ¡Certicinando! 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 De vera Margarita, que llorando está Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De vera Margarita, que llorando está Te voy a comprar chinelas y un vestido muy bonito Para que bailes la polga al estilo Tlacuachito Desde aquí te estoy mirando Cara a cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme, chiquitito, vente, vente Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De vera Margarita, que llorando está Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De vera Margarita, que llorando está Gracias por ver el video. Mi retrato no tiene la culpa del coraje que sientes por mi, me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber mal de mi, mi retrato solo es un papel. Ten en cuenta que no sabe hablar, no lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar. Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti. No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mi. Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva le puedas decir. Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir. No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar. Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti. No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mi. Y la gente que a veces me odiaste, sin reserva le puedas decir. Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir. Mi retrato no tiene la culpa. Música Ay de mis tiempos pasados, ya no los volveré a ver. De lo pasado pasado, es imposible volver. Música Como el árbol seco y caído, no vuelve a reverdecer. Música Pasaron, pasaron mis tiernos abriles, pasaron volando como ave fugaz. Música Y se marchitaron todos mis pensiles, murieron las flores de mi hermosa edad. Música Yo recuerdo que en un tiempo, todo fue dicha y placer. Música Dulzura, paz y contento, distraiciones por doquier. Música Ay de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver. Música Música Solo me dejaron amargas pasiones, que van divagando mi fiel corazón. Música Música Fueron fantasmas primeras, que cruzan como un temblor. Música Las penalidades, mis crueles pasiones, por sus aguijones, me hacen padecer. Música Toditos mis males, cualquieros dragones, me dan a que tome las copas de ayer. Música Todos mis tiempos pasaron, pero los mal invertí. Música Solo a sufrir me dejaron, desventurado de mí. Música Ay de mis pasados tiempos, todo tiene eso hasta aquí. Música Música En esta vida pintada, comprendo que así lo es. Música No es bueno engrirse con nada, y olvidar lo que ayer fue. Música Si antes fui hoy no soy nada, nada soy, nada seré. Música Al fin no soy nada, aquí en esta vida, porque mi partida pronto llegará. Música Mi vida es prestada, mi alma es fugitiva, mi ilusión perdida pronto llegará. Música Música Todos los que están aquí, solo un rosario me recen cuando yo llegue a morir. Música Que se acuerden de un amigo que los vino a divertir. Música Música En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pagan. Música Música A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme. Música Sin saber que ella en tu pecho había escondido, el ayufón de una serpiente para herirme. Música Música A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza. Música Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Música 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 Mi vida te hubiera dado. Música Música De verlo querido así. Música Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti. Música Viviendo nuestro querer. Música Pasando siempre amorosos, que se llenan y de cosas, entre caricias muy bien. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor con cerillazos, que de pronto se apagó. Música Amor, si tú la quisiste. Música La debes te perdonar. Música Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar. Música Música Amor con amor se paga, al mío le pagaron mal. Música Regresa tu amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, y vuelvas a comenzar. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, no puedo entender, te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor con cerillazos, que de pronto se apagó. Música Música En un camión parajero, de esos que van pa' Sonora, y hoy va avanzado y con sueño. Música Cuando subió una señora, con unos ocasos negro, de veras encantadoras. Música Música Por ahí llegando a los mochis, yo le di bueno modales, le pregunté que donde era, me dijo que de los gales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Música Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para amigos, y se me arrimó un poquito, pero en Santa Ana de Plano, se dejó dar un besito. Música Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que importancia que esta borra, agua creta o cananea, y va para Magdalena. Música Ahora voy pa' donde sea. Música Música En un camión parajero, de esos que van pa' Sonora, y hoy va avanzado y con sueño. Música Cuando subió una señora, con unos ocasos negro, de veras encantadoras. Música Por ahí llegando a los mochis, yo le di bueno modales, le pregunté que donde era, me dijo que de los gales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Música Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para amigos, y se me arrimó un poquito, pero en Santa Ana de Plano, se dejó dar un besito. Música 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 Y sigue, y sigue para todos ustedes, desde Acapulco, Guerrero, México, el Internacional Hueco. Música Música Dios te perdone, lo que hiciste, tú conmigo, voy a empezar a olvidarte. Música No sé cuándo, tiempo sufra, pero no, por extrañarte, aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte. Música Que Dios me ayude, a encontrarle, buen alivio, a esta tristeza tan grande. Música Música Aunque tuve, ni yo la culpa, no debí, enamorarme. Música Yo no debí amarte nunca, pero ya, hoy es muy tarde. Música Yo no debí amarte nunca, pero ya, hoy es muy tarde. Música Música Tengo que olvidar, las cosas de ayer, tengo que pensar, en mí. Música Tengo que olvidar, yo sé que podré, volver a empezar, sin ti. Música Tengo que olvidar, no tengo por qué, sufrir y llorar, así. Música Dios bendiga, tu camino, mientras tanto, que te olvido. Música Te deseo, que seas feliz. Música Y con mucho cariño, ya para la familia Ríos, presente, sí señor. Música Tengo que olvidar, las cosas de ayer, tengo que pensar, en mí. Música Tengo que olvidar, yo sé que podré, volver a empezar, sin ti. Música Tengo que olvidar, no tengo por qué, sufrir y llorar, así. Música Música Dios bendiga, tu camino, mientras tanto, que te olvido. Música Te deseo, que seas feliz. Música Música Con el permiso, de los aquí reunidos, les vamos a cantar esta nuestra canción. Música Les viviremos, por siempre agradecidos, por permitirnos su apreciada atención. Queremos aprovechar estos momentos, Bertín y Lalo les dirán lo que pasó. Música Música Nos engañaron, porque es lo que querían, por medio de nuestros nombres transportar. Más de trescientos kilos de marihuana, que a muy buen precio se las iban a pagar. Música Sin contratiempo, pasamos los retenes, nos permitió la PGR continuar. Pero un poco antes de llegar a Matamoros, nos marcó el alto una patrulla federal. Música Nos preguntaron, pero a lo que transportábamos, les contestamos que era equipo musical. Música 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 Mire mi jefe, no traigo más papeles, cuento con la tarjeta de circulación. Por sospechosos los llevamos detenidos, vamos a hacerles minuciosa revisión. Música El comandante de la federal nos dijo, con veinte mil dólares los puedo dejar ir. Música Si los tuviéramos nunca se los daríamos, nuestra inocencia nos marca un buen porvenir. Música Nos encerraron sin tener ninguna culpa, Dios es testigo y él no podemos mentir. Música La corrupción en el gobierno mexicano, la saborean como si fuera un buen mar. Música Si eres culpable y la moneda está en tus manos, un santo milagroso para ellos serás. Música Y si no tienes dinero para comprarlos, te martirizan y a la cárcel vas a dar. Y aquí termina, señores, nuestro cantar. Música Puede convertirse en un hombre, el que un hombre se exprese mal de una dama. Música Solo voy a hacerles una aclaración, que una flor de su jardín será cortada. Para así poder gozar de sus aromas, y sus mieles saborear sobre una cama. Música Hay algunas damas que hablan mal del hombre, que por buena o mala suerte se encontraron. Diosito a cada quien da lo que merece, nada más hay que saber bien cultivarlo. Música La mujer debería hacer cosas mejores, en lugar de siempre andarnos criticando. Música Es hermoso cuando empiezan los romances. Música No hay errores, en ambos todo es perfecto. Pero el tiempo avanza y llegan los problemas, y empezamos a notar nuestros defectos. Son precarias las parejas que han logrado, mantenerse fieles y llegar a viejos. Música Las parejas que se casan por la iglesia, juran compartirse las buenas y malas. Música Pero en poco tiempo surge lo contrario, se van con otro y sin importarles nada. Son muy pocas las que a veces se arrepienden, y el perdón no los piden arrodilladas. Música Unas dicen que somos unos inútiles, otras que las llevan dos quedan muy grandes. Música No les puedo contestar groseramente, porque una mujer es mi adorada madre. Lo único que sí les voy a recordar, que un hombre las engendró y ese es su padre. Música 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 Aléjate de mí, no quiero que me quieras, yo soy otoño gris y tú eres primavera. Música Tú llevas en tu ser, pureza de adevera, en cambio yo me pierdo con cualquiera. Música Aléjate de mí, yo en nada te convengo, mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Música Y piel en el amor, lo traigo de abolengo, rompiendo corazones me entretengo. Música Yo todo lo que tengo lo doy por las damas, y nunca me entretengo para ver si me aman. Le doy mi corazón tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que chale que si les da la gana. Música Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana un mendigo. Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo, por eso nadie sabe con que estoy gozando cuando estoy herido. Música Música Si, 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 si. Música Quiero que prechen su atención mis camaradas, por un momento voy a darles a saber. Música 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 Y Juan le dice, pasa Claudio para adentro, primero come ya está lista la guitarra. Música 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 La viene es tarde y mi esta, lleno el agua, hay que cuidarte no crean que están en su tierra. Música 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 El pobrecito ya no llegó a su dichosa, lo asesinó ese hombre infame sin razón. Luego que vieron que Claudio aparecía, José Raena vino a buscar bajo ya. No lo encontré en ninguna casa conocida, solo razones le decían no vi pasar. Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo, acá en Raimundo y José no podían saber. Hasta la luna es como a la hora de la tarde, sujo Raimundo que lo pueda gocer. Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba, a conocerlo porque estaba muy deforme. Si de Raimundo alguno cerró lo que vieran, yo te perdoné, ay, que adopta hoy una vaina. Recibo parte del municipio de Adoyán, fue el comandante y otros cuatro federales. Ellos dijeron que alguien fuera sepultado, que era imposible que al campo tanto llegaran. Recibo en la calandria de las altas azules, desde a Morelos, pero regresa pronto. Recibo en la calandria de los hijos. Recibo en la calandria de las altas azules, desde a Morelos, pero regresa pronto. ¡Le haces a todos los padres de la edad de los hijos que han sepultado al pie de un chico! Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Si careces de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capas de dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarle Dólares hay que pagarle Si no los tienes tendrás Tienes que trabajar sin cobrarle Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Tienes que pagarle Porque te voy a pagarle Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les valde al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos ¡Guay, amigo Clemente! Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Dime que es mentira Corre que vas A quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Y ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, chiquitita Ay, no más, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jumbo 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 AudioJungle